Música Mi nombre es Valesca Vidal A Vicky la conocí muy cerca de mi casa Su dueña falleció por cáncer Ella quedó en la calle Muchas veces traté de tomarla y llevarla hacia mi casa Pero ella volvía a buscar a su dueña A la casa donde ella vivía Hasta que un día estaba en muy malas condiciones Y fue ahí cuando decidimos tomarla y rescatarla Nos enteramos de su enfermedad lumbar De lo complicada que iba a ser para siempre su vida Y lamentablemente la gente ya cuesta mucho que adopte perritos Y perritos enfermos las posibilidades son nulas de la adopción Así que con Sandra decidimos que se quedara en su casa Que ahí estás junto a otros perritos y lo pasas súper bien La fidelidad que los animales te muestran En verdad yo creo que es la enseñanza más valiosa que recibimos los seres humanos Y la vida que en verdad te cambia mucho Es una experiencia demasiado enriquecedora Ver que un animal estaba sufriendo Y estaba en malas condiciones Y ver que después es un animal que está rehabilitado Que está lleno de amor Y que es feliz Eso es impagable ¡Gracias! 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 ¡Gracias!